El Ayuntamiento de Villa del Río ha informado de los nuevos trabajos de desraticización, desinsectación y desinfección realizados en la localidad, en concreto en la carretera Bujalance, Avenida de la Riviera de San Isidro Labrador, Avenida de los Lirios y Calles Aledañas, Caballeros, Alta Nueva, José Sánchez, Lopera, Juan Ramón Jiménez, Blas Infante y Pablo Picasso. Una vez más y con objeto de contribuir a evitar la proliferación de ratas y plagas, se recomienda utilicen las papeleras, depositen la basura dentro del contenedor a partir de las 8 de la tarde, comunica la existencia de casas o solares abandonados, no alimente animales en la vía pública y responsabilízate de tus mascotas en la vía pública, no elimine residuos alimentarios por el inodoro, estos residuos llegan al alcantarillado y atraerán ratas y cucarachas hacia la cometida general. Gestione adecuadamente las basuras, depositando estas en lugares y en horarios establecidos por la municipalidad, mantenga cerrados los contenedores que deben ser objetos de limpieza exterior regular. No deposite basura fuera de los puntos establecidos. Los residuos arrojados a solares, jardines, etc., aparte de afear la ciudad y generar gastos innecesarios de limpieza, son siempre el origen de graves problemas con plagas de ratas, cucarachas, evite puntos de retención y o pérdidas de agua en sótanos, patios, etc. Aparte de ser origen de posible problema de insectos, mosquitos, cucarachas, termitas subterráneas, las ratas resultan con frecuencia ser atraídas por estas circunstancias. Para más información pueden dirigirse al teléfono de Urbanismo 654-792-731 o el 656-640-979.